Para llegar a Atena, la batalla será reñida. Esa cosa es muy resistente. Y solo uno lo logrará. Te dije que esto era una locura. Tienes que llegar a la meta, no tardará en amanecer. Los Caballeros del Zodiaco Omega, viernes 2.30 de la tarde, en Sin Control, por el 5.